Muy buenas, que tal chavales, espero que estéis bien Lo que vais a ver en el vídeo de hoy es Una partidita jugando contra un suscriptor que me encontré mientras hacía un directo en Twitch Digo esto porque a partir de hace un par de días Estoy prácticamente haciendo directos en Twitch 6, 7, 8 horas por la mañana, por la tarde, por la noche Hasta que no me saque la materia oscura, no voy a parar de jugar a Black Ops 4 Me acuesto tarde, me despierto pronto, con la única finalidad de jugar Adiós, Megui Dios, Dios, lo he podido jugar, ¿eh? ¿Por qué digo esto? Porque YouTube es una mierda, señores Llevo dos días subiendo el mismo vídeo porque subo un vídeo y en 3 horas tiene 500 visitas Si llega, lo borro, lo resumo al día siguiente y en 1 hora tiene 100 visitas Si llega, entonces me cago en YouTube, ¿vale? No sé si eso se puede decir No lo sé, ya he dicho cosas pobres La cuestión, YouTube va fatal Entonces, pues, como va fatal, pues cada vez me voy a currar menos los vídeos Le voy a dedicar menos tiempo y esto no es nuestra culpa, ¿vale? Así que lo siento Pero a mí no me gusta tener que currarme un vídeo y que al día siguiente no tenga ni 1.000 visitas Me da vergüenza El vídeo que hice el otro día con Gatariana lo subió dos veces Y ya no lo voy a volver a subir, ¿por qué? Porque es una vergüenza O sea, me da vergüenza tener que subir un vídeo 3 veces porque no tiene visitas Me da vergüenza, de verdad Entonces, os dejo mi Twitch en la descripción Es ponestwitch.com barra reitomajao, ¿vale? El nombre de mi canal Y estoy ahí siempre en directo, ¿vale? Si no estoy en directo en YouTube Si no estoy haciendo algo Si no estoy haciendo algo importante Estoy en directo en Twitch Así que si me queréis ver jugar más a menudo Y si queréis, yo que sé, hablar conmigo y demás El sitio es Twitch Y nada, lo que vais a ver en este vídeo es lo que he dicho Una cross que le hago un suscriptor en una privada Mientras estoy jugando en Twitch Así que nada, espero que os guste Pegadle un like Ya hasta la próxima Chao ¡Jáh! 3.0 ya en 1.00 3.0 ya en 1.00 ¡Jáh! ¡Uy! ¿Acuchillarme? ¿Si, qué te parece? Referejando objetivos ¡Jáh! como me mola eso de... de... te cago en la leche te voy a tener que rajar te iba a rajar el cuello esa manera de tirar tu bajado es tan agresiva me cago en la leche donde ibas ahí a cuchillarme me has pillado jajajajajaja es buena, crucero, crucero digo yo estuf, estuf ¡Eto! ¡Eto! Ya casi me da por él ¡Ah, vamos a ver! ¡Bueno, bueno! ¡Ah! ¡Va, un pulso! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¿Cómo vuelan las privadas con el pulso visual? ¿Pulso visual disponible? ¿No se diseñaba pulso visual? ¡Ah! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Marcando objetivos! ¡Estamos marcados! ¡Verdad! 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 ¡Ah! ¡Rayao! Es que ya no miro casi en el minimapa con eso ¡Ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Verdad! 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 Más inutil imposible Más inutil imposible, dice el muñequito, sabes Tiene ahí cosas para decir ¿Tú frescas? ¡No! Un rey y Ah, que buena Diez, cuatro Ya va a rebantar, tío Está bien, está bien Que buena, no, está bien, está bien Pulso visual dispuesto No, no traspasan, tío Si traspasara estaría todo muy guapo ¡Ja! ¡Cójate! ¡Buah! Te atravieso la ligugular, chaval Marcando objetivos ¿Quién te quito ahí? ¿Quién te quito? ¿Quién te quito ahí? Bueno, cuéntate bien Pulso visual, listo ¡Ay, la palmera! Oye, no me mola tu rollo, ¿eh? ¡Ah! Es que una vez te pones ahí en la plaza Es difícil Fijando objetivos UAV situado encima ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Mitad del tiempo de misión! ¡Ah! Me está rebotando, ¿eh? Pulso visual cargado ¡Uco a poco! ¡Ja! ¡Fijando objetivos! ¡Ya lo haces mía! ¡Fijando objetivos! ¡Me tiro hasta todo más allá! ¡Ah! 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 ¡Qué cabrón! ¡Muy buena! Aquí los tomamos todos No, 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 no todos ¡Fijando objetivos! ¡Madre mía! ¡Me ha roto la cabeza por mi esto! ¡Casa! ¡Uh! ¡Tú vas a crucero! ¡Uh! ¡A crucero! ¡Me equivoco de nombre! ¡Stuff! ¡Tengo un aquí bueno para ti! ¡Stuff! ¡Marcando objetivos! ¡Pulso visual enemigo! ¡Uy! ¡Te iba a rajar los tobillos! ¡Stuff de rago! ¡Pulso visual disponible! ¡Te voy a poner un activo, ¿vale? Para que lo veas ¿Alguna vez te han hecho uno? ¡Uy! ¡Casi me das tú, cabrón! ¡Uy! ¡Casi, eh! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Ahora es lo bueno! ¡Ah! 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 ¡Qué bueno! ¡Pulso visual! ¡Pulso visual! ¡¿Pudés hablar? Imagínate! ¡No! ¿De qué? ¡No! ¡Uno! 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 ¿Qué pasa esto? Está la cabeza Pulso visual, listo ¡Ahhh! Dijo que te voy a hacer una cruz de aquí también Mi primera cruz de Killcam En una privada ¡Vamos! Buah, se lo voy a hacer a cruz de 0 Estoy parado ¡Jajajaja! Uno tiene que dar cruz de 0 Si no, vas a ver como uno se acerca por ti ¡Pítase! ¡BAM! ¡Oh! ¡Se va a ser cerca! ¡Dios, dios, 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 dios! ¡Los de Macaos mueran! Fijando objetivos ¡Se me va a mí! ¡Eh! Gracias por suscribirte a Twitch Por seguirme ¡Oh! ¡Sale la Killcam! ¡Qué guapo, dios! ¡Aún no había hecho una Killcam! ¡Tú! ¡Está guapo, dios, 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 dios Gracias.